Ok No me pidan que lea el nombre de este jugador I'm sorry N, mándame ese video por Instagram si puedes, por favor Vamos a ver que tal juega este muchacho Primera vez que veo este man jugar, literalmente Obviamente que es de los chinos porque no voy a saber ni como decir su nombre Pero anyways, vamos al flow I'm incierto I'm incierto Tienes de transparencia Una vez que no me pido ¡Suscríbete! 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 ¡A mí los chinos son los chinos, loco! ¡Los chinos son los chinos! ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Los chinos son los chinos! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡Cruí! ¡Uuuh!! Loco, este man es súper rápido Quería Esperar un poquito para decir eso Pero este man tiene La rapidez de un paranormal Loco, el pug Lo vi con el clutch Y ahora loco, se nota Lo rápido que es Ok, gracias, gracias Uh, el pre-fire FPP, loco, eh Oh Oh my god Oh No, loco Este man, loco Es increíble como juega, loco Y no le llegaron a dispararme Pero es que esta gente también cae Hablen con Elon Musk Para que le arreglen esa vista, loco Algo, porque coño No, y se queda en el mismo lugar, loco Pero Y vela Y vela Y vela Y vela Y vela precesión es poco para lo que tiene este man loco ah a lo para Pero ¿por qué a él no le suenan los críticos muchachos? Snipe, te mandé el link por DM en Instagram. I mean, ¿de qué loco me mandaste el video tú? Snipe, reacciona al de ZDL, por favor. ¿Quién es ZDL? Ok, tiene mejores, dicen. Se desactiva. ¿Cómo así, tico? Oh, que lo tiene apagado, lo de que se escuche. Ok, ok, ok. No sabía eso, no sabía eso. Pero yo prefiero tener eso loco prendido. ¿Cómo así? ¿Tú sabes lo rico que se siente con eso cuando tú pones un rifletazo, loco? Y tú escuchas eso. Tres. Cuatro. Ah, what? Oh, es que tumbó a dos. Loco, yo creía que este man se había rendido. Yo creía que ese man se había rendido, el que estaba manejando. Pero él tumbó a los dos. Loco, me duele, ¿eh? Me duele los ojos. Loco, este man juega a las grandes ligas. Este man lo hemos visto jugar uno de los torneos grandes, ¿o no? No se los voy a negar. Una de las armas más difíciles de tú disparar y más de esa manera, loco, se llama la Beryl. Y este man lo está usando como que es nada, loco. Ay, eso se vio hermoso, loco. No, no, pero dime qué hace el amigo de él allá arriba. Mientras el amigo de él está siendo descojonado aquí abajo. El amigo de él está buscando gente allá arriba. Yo tampoco entiendo, loco. ¿What? Loco, este man es duro, ¿eh? Este man es duro. ¿Só que no lo hemos visto jugar en grandes ligas? Busca en su Instagram. Hay otro highlight con 36. Chequéalo. No, ya sería después. Que tenemos más personas a quien reaccionar, loco. Gracias.